Música Desde tempranas horas de este sábado, la alcaldía se prepara para recibir más de 25 camiones compactadores, que vendrán el próximo mes de septiembre, es bueno saber que los camiones son comprados con recursos propios, y vienen con la posibilidad de solucionar y resolver el problema de los desechos sólidos en el municipio, cabe destacar que dicha actividad era manejada por compañías privadas, quienes recibían enorme cantidad de recursos y no tenían los equipos suficientes para enfrentar el problema de la basura. Sí bueno, nos encontramos en estación 3 en este momento. Como ustedes pueden ver, prácticamente estamos trabajando hoy sábado, dándole los toques finales a lo que será el estacionamiento de los 35 camiones nuevos que va a recibir la ciudad de Santo Domingo Oeste, que nuestro alcalde Manuel Jiménez ha tenido la iniciativa de que la ciudad tenga sus propios camiones, y nosotros estamos trabajando en lo que es la adecuación de los espacios físicos para que estos camiones puedan permanecer acá, luego de que hagan sus labores en las calles de nuestro municipio. El compromiso es con la ciudad y seguimos trabajando para que la ciudad tenga sus espacios y para que la ciudad tenga donde colocar los camiones que está adquiriendo. ¡Santo Domingo Oeste!